Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de Sábado de Gloria. Hoy tenemos un súper invitado, el cual nos ha estado acompañando ya en otras actividades, organizado por la Subgerencia de Educación, Deporte y Juventud y Recreación de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Lima, y hoy creo que no pudo haber acompañado un mejor ponente en este tema que nuestro invitado. Él es Diego Portillo Tinoco, él es psicólogo de profesión y tiene una maestría en gestión de políticas y programas del desarrollo infantil temprano por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diego, sus trabajos, ahorita nos va a decir un poco en qué va en la actualidad, pero yo lo conozco a él desde la Fundación Baltasar y Nicolás. Diego es docente universitario. Diego, muchas gracias, gracias por estar con nosotros este sábado treinta, este sábado de gloria, y bienvenido con el tema que hoy nos reúne, que es el enfoque del cuidado cariñoso y sensible. Gracias, Diego. Bienvenido. Muchas gracias, Everin, gracias por tus palabras y el recibimiento, y un saludo a todas y todos los docentes que están conectados ahora, a todo el personal que está invirtiendo este sabadito en esta oportunidad de formación, que me parece que ya es súper valiosísimo que estén usando el tiempo en esto, y creo que vamos a tener una charla muy interesante acerca del enfoque del cuidado cariñoso y sensible, y las interacciones positivas, ¿no?, que se pueden tener en la primera infancia. Entonces, no sé, tú me dices, Everin, si ya empezamos. Adelante, Diego. Sí. Ok, perfecto. Bueno, en primera instancia lo que les quiero decir es que el tiempo seguramente se nos va a pasar rapidísimo, tenemos hasta las cinco y treinta, de repente un poquito más, así que lo que les pediría es que puedan pues sentirse en total libertad de compartir sus ideas, de hacer preguntas, yo voy a estar súper atento al chat, voy ahorita a apagar mi cámara para no tener problemas con el internet, yo voy a estar súper atento al chat, a lo que quieran comentar, a lo que escriban, o en todo caso si alguien quiere como emitir alguna opinión o hacer alguna consulta, también puede levantar la manito y le damos el pase para que active su micro y puede hacer las consultas que correspondan, ¿de acuerdo? Entonces sientas en total libertad de preguntar, de aprovechar este momento, entonces como les contaba Everin, yo soy Diego Portillo, soy magíster en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano, mi experiencia la estoy basando, mi experiencia digamos de investigación y de gestión de proyectos, la estoy basando en mirar precisamente el desarrollo infantil temprano y también las políticas públicas y los programas que están alrededor de este tema, ¿no? Entonces vamos a mirar hoy lo que es el cuidado cariñoso y sensible, por qué es importante en la primera infancia, qué cosas están alrededor de este tema que hacen que sea incluso mucho más urgente actualmente y también miraremos un poquito sobre las interacciones de calidad que son importantes, ¿ok? Ahí he preparado algunos, conseguido algunos videítos que están bien chéveres que creo que puede ser muy importante mirarlos, ¿ok? Y vamos a nada más, ya, ok, listo, entonces ya estamos. Bueno, primero les pregunto entonces, ahí rapidito en el chat, coméntenme, ¿por qué es importante, por qué creen ustedes que es importante hablar del cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia? ¿Dónde estaría radicando su importancia? ¿Qué creen? ¿Por qué sería importante? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? ¿Ayudaría en algo el cuidado cariñoso, el cuidado sensible, responder a las necesidades de los niños, ¿no? Muy bien, Emma, nos ayuda rapidísimo y dice, es muy importante ya que así los niños crean un lazo con nosotros, importante, lazos, genera seguridad totalmente, gana confianza, muy bien, seguridad en un futuro, el fortalecimiento, el vínculo entre el adulto y el niño, por aquí dice, fortalece la autoestima, también, entonces vamos encontrando confianza, autoestima, seguridad, vínculos, por ahí salió la palabra apego, que a veces es difícil como aterrizarla, hoy, al final vamos a ver un vídeo que nos nos retrata, es un vídeo, es una imagen que dura cinco segundos, pero en cámara lenta, que es como lo han preparado, está como en dos minutos y se logra ver claramente lo que es el apego, ok, generamos un apego positivo, ayuda al factor emocional del niño, muy bien, da seguridad y confianza, creo un ambiente agradable, excelente, muy bien, buenísimas ideas, miren, vamos a ver, vamos a ponernos un poquito como, vamos a apegarnos un poquito a la ciencia en estos momentos y les invito a ver la siguiente imagen, que es sumamente relevante para entender la importancia del afecto y del cariño en la interacción con el niño, que estamos viendo acá, que es diferente entre estas imágenes, voy a poner acá mi cursor, mi puntero láser, miren, esta primera imagen de acá, que es la que estoy señalando, tiene una diferencia, vamos a ponerle aquí cerebro 1, cerebro 2, y luego la otra imagen que también estoy estoy remarcando, también tiene una diferencia entre el cerebro 1 y cerebro 2, que es diferente entre esas imágenes cerebrales, a ver, por ahí nos dicen, ahí es donde el menor, el niño o la niña, absorbe absorbe el cariño y su seguridad, ya, interesante, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué ven? ¿qué ven de diferente? también pueden levantar la manito para activar su micrófono, así es que alguien quisiera esplayarse un poco más y ensayar alguna alguna respuesta. Hay diferencia en el desarrollo y en la actividad cerebral, ya, interesante lo que nos dice Rosario, ¿ah? le está marcando bien al punto que queremos observar, ojo, ¿ah? hay una diferencia entre la actividad cerebral, que la vamos a ver en la imagen de la izquierda, y el desarrollo o madurez cerebral o crecimiento cerebral que está en la imagen de la izquierda, ¿no? David dice mayor cantidad de neurotransmisores de la felicidad, ya, importante, hay más zonas activas en el de la izquierda, excelente, cuando vemos la imagen de la izquierda y vemos el que está más a la izquierda, vemos un cerebro con más, digamos, más luminoso, que tiene más acción, más partes activas, ¿no? El cerebro está en un proceso de maduración, excelente, me voy a quedar con esa idea de D, el cerebro está en un proceso de maduración, ¿y por qué está en un proceso de maduración? Vamos a ver, miren, la imagen de acá a la izquierda, la que estoy señalando ahora, nos hace la diferencia entre el cerebro de un niño menor de tres años, tenemos al lado izquierdo, el que estoy marcando ahorita, un cerebro de un niño que tiene, es cuidado, tiene, vive con sus padres y no ha estado expuesto a situaciones de violencia, ¿de acuerdo? Y en el lado derecho vemos el cerebro de un niño que sí ha estado expuesto a situaciones de violencia, de negligencia y de falta de cariño. Rápidamente lo que identificamos es, miren ustedes en el lado derecho, los vacíos donde no hay actividad cerebral, ¿ya? Estamos acá hablando de actividad cerebral, ¿qué significa que no hay actividad cerebral? Hay menos conexiones sinápticas, ¿no? Hay menos conexiones entre neuronas y por lo tanto menos desarrollo neuronal en estas partes del cerebro, miren, en los lóbulos temporales, que precisamente son aquellos que ayudan al control emocional, son aquellos que ayudan a reflexionar, a tener, digamos, como claridad para tomar decisiones, ¿no? Pero si vemos el del lado izquierdo, en el del lado izquierdo, pues sí encontramos que hay mucha actividad cerebro, ¿no? Ahora, si miramos la siguiente imagen, vamos ahora a mirar la siguiente imagen, la que está hacia el lado derecho, y aquí lo que vemos es un cerebro normal, que ha crecido con normalidad, un niño que tiene interacciones positivas, que está bien desarrollado, que se ha alimentado, y que no ha sufrido situaciones de violencia o de negligencia, pero miremos la imagen del cerebro del lado derecho. Es un cerebro mucho más pequeño, no ha crecido, incluso físicamente el cerebro no crece, ¿no? Y este es un cerebro de un niño que ha estado, ahí dice, bajo extrema negligencia, ¿no? Probablemente es el cerebro de un niño en situación de abandono, ¿no? Donde no hay, pongámoslo en estos términos, donde no hay con quién conectar, con quién interactuar, ¿no? Juana nos dice en el chat, siempre es así, los niños que no viven con sus padres a temprana edad les perjudica, perjudica bastante, pero no porque no vivan con sus padres, podrían ser padres, cuidadores, etcétera, sino porque no hay un adulto referente con quién interactuar de manera positiva, y vamos a ir entendiendo lo un poquito más. Gracias Juana por esa pregunta, y gracias a todos y a todas que vienen como comentando cosas muy, muy interesantes. Muy bien, tenemos una manito levantada, creo que es de, acá me sale con el nombre de Domit, Domit, ¿quieres comentar algo? Sí, quisiera, no, creo que entonces ahí él se le ha, se le ha activado la manito, ok, seguimos, entonces, muy bien, ojo, ah, partamos entonces de esta, de esta primera idea, ¿no? La importancia de que podamos tener interacciones positivas porque no tenerlas, o estar en situación de abandono, o estar en situación de violencia, o sentir cierta indiferencia y no conexión con tu adulto cuidador, puede dar como resultado, precisamente, un desarrollo cerebral y neuronal, mucho más lento, ¿no? Y obviamente, ustedes seguramente lo saben más que yo, un desarrollo cerebral lento, o que no se ha desarrollado bien, finalmente trae como consecuencia, bajo rendimiento académico, demoras en el desarrollo del lenguaje, como por ahí lo están poniendo, ¿no? Empiezan diferentes, diferentes complejidades, ¿no? Súmenle a eso, por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de niños con anemia en el país, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la anemia? El gran problema de la anemia es que no hay suficiente hemoglobina en la sangre, y si no hay suficiente hemoglobina en la sangre, no hay suficiente oxigenación de la sangre, entonces no se irriga bien la sangre a una de las partes que es más importante que la sangre irrigue, que es el cerebro. Entonces, el cerebro no tiene suficiente sangre con suficiente hemoglobina para, ¿no? Con suficientes glóbulos rojos para desarrollarse como debería, ¿ok? Entonces, eso sucede tanto por un tema de alimentación, tanto por un tema de enfermedades como la anemia u otras, pero también por un tema de interacción, y ahí la importancia de el cuidado de la interacción con ellos, ¿no? Vamos a mirar entonces que la primera infancia es una gran ventana de oportunidad. Yo estoy seguro que ustedes, por los comentarios que están haciendo, lo saben bastante bien, ¿no? ¿Por qué es una gran ventana de oportunidad? Miren ustedes ahí, 700 conexiones neuronales se están formando cada segundo. Imagínense, cada segundo antes de los 24 meses de vida, un niño está formando o una niña está formando 700 conexiones neuronales. Impresionante. Y no vuelve a ocurrir nunca más en ningún momento de la vida, ¿no? Entonces, sé que conocen esto, digamos, con bastante profundidad, pero además, este es otro dato sumamente relevante. El 80%, miren ustedes, el 80% del cerebro se desarrolla en los tres primeros años de vida. ¿No? El 80% del cerebro, ¿no? Es, es, es además como el, el periodo, por eso lo llamamos ventana de oportunidad, porque es el periodo donde hay mejores y mayores oportunidades para que ese cerebro se desarrolle físicamente, neurológicamente, fisiológicamente, ¿ok? Entonces son, es además una temporada, como ven ustedes aquí, de mayor plasticidad neuronal y de mayor maduración del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo ahí, no vamos a andar más en eso, porque sé que lo conocen bastante bien, ¿no? Pero lo que, lo que tenemos que quedarnos con sumamente claridad es que, así como es importante, la alimentación y la nutrición, o en todo caso, evitar algunas enfermedades prevalentes para la edad de los niños, también es importante el desarrollo cerebral asociado a la oportunidad de recibir afecto, cariño, cuidado sensible, interacciones positivas. ¿Y por qué? Porque miren lo que sucede, cuando me veo albucea, cuando hace gestos, cuando llora, cuando ríe, cualquiera de las acciones que haga un bebé, y en ese momento, un adulto esté respondiendo apropiadamente a las necesidades que tiene el bebé. ¿A través de qué? A través de contacto visual, a través de palabras, a través de un abrazo, las conexiones neuronales se construyen y apoyan el desarrollo de la comunicación y de las habilidades sociales, ¿no? Y esto, digamos, no lo digo yo, esto tiene una amplia investigación, incluso el, uno, uno de las, digamos, de las fuentes muy interesantes que podrían buscar para informarse más del tema, es el, el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, que es uno de los centros top, digamos, que investiga todo el tiempo diversas situaciones o diversos factores del desarrollo de los niños y de las niñas, ¿ok? Entonces, hasta ahí, estamos bien, digamos, gran ventana de oportunidad, gran periodo para el desarrollo, y bueno, tiene que darse todo lo mejor posible en ese momento de la vida para el desarrollo positivo. Vamos a mirar un videíto, chiquitito, que nos cuente un poquito cómo es esta interacción, ¿de acuerdo? No, 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 no. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying, oh, 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby, the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, what's happening here? She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this two minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation and they're stuck in that really ugly situation. Okay. Interesante el video. ¿Qué, qué, qué mensaje nos deja? Si ya estamos pensando, si ya vimos, por ejemplo, esta imagen de estos dos cerebros, ya vimos que es una etapa interesante, una etapa importante del crecimiento del niño, y ahora observamos esta imagen, esta imagen en la que ponemos dos tipos de interacción, ¿no? Una interacción muy cercana y una interacción, digamos, para nada de interacción, ¿no? Una interacción marcada por la indiferencia y la no reacción, ¿no? Por eso le llaman el experimento de la cara quieta. ¿Qué creen que está sucediendo ahí con el bebé y la madre? ¿Qué piensan? Por ahí Rosario nos dice, ahora los padres son demasiado sobreprotectores y permisivos, ¿eso produce alguna alteración en el crecimiento? Habría que analizar bien a qué nos estamos refiriendo con sobreprotectores y permisivos, ¿no? Me parece que sí, ahora los padres protegen un poco más que antes, y otros pueden ser muy permisivos en realidad, pero habría que analizar, digamos, cada caso, ¿no? Lo importante de entender en esta parte es que tiene que haber una respuesta, una respuesta adecuada en tiempo y forma, ¿no? Si se dan cuenta en la primera parte del video, la mamá está respondiendo constantemente, ¿no? Es un ida y vuelta, entonces el niñito apunta hacia un lado, la mamá mira hacia allá, vuelve a jugar, le sigue en lo que está diciendo, le propone otra imagen, les tira las manos, el niño responde, entonces hay una respuesta constante, ¿no? Que eso es lo que llamamos responsividad, ¿no? Estamos respondiendo, pero además respondiendo afectivamente y efectivamente a lo que el bebé necesita, ¿no? Entonces creo que esa es la clave de este videito. Por supuesto, Edith dice, las emociones y sentimientos se van construyendo definitivamente, la importancia de la socialización con los hijos, menciona Cintia, hay comunicación, dice Allinson, claro, hay comunicación, que no está ocurriendo necesariamente de palabra a palabra, como una comunicación formal, ¿no? El niño todavía estaba albuceando, pero la mamá está hablando, y no está hablando de cualquier manera, sino trata de tener una voz cálida, de asuntar a lo que está diciendo, ¿no? Jessica Morales nos dice que la atención y respuesta del niño es muy importante, ¿no? A veces nos dice Mel, Nelva, que los padres brindan escasa atención comunicativa, totalmente cierto, ¿no? Qué importante es la interacción positiva con los niños, eh, Miluska nos dice, los niños requieren elementos de una interacción positiva para desarrollar habilidades comunicativas y sociales, totalmente, totalmente. Está bien ser responsivo, nos dice Ariana, pero qué tal si el cuidador responde en exceso, o no existe el exceso. Eso es muy interesante, qué bueno que lo preguntas, Ariana. Cada vez más se está investigando y se está llegando a la conclusión de que sí pueden haber situaciones en las que la respuesta, sobre todo afectiva, puede sentirse como un exceso desde la mirada del niño, ¿no? Y puede llegar a sentirse abrumado. Entonces, eso nos lleva a hablar de un tema muy importante y haremos un pequeño paréntesis ahí. Gracias, Ariana, por tu pregunta. Porque el niño o la niña también pueden sentirse estresados. Lo que vemos en el video es un estrés producto de que la madre deja de responder. Pero también puede ocurrir un estrés producto de que la madre o el cuidador responde en exceso o busca en exceso la interacción con con su hijo, con su hija, ¿no? Aún cuando el hijo no está en ese ida y vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede ser como muy abrumador también para el niño. Entonces, tiene que estar las cosas de su equilibrio, ¿no? Como en su en su justo equilibrio, en su justo balance, a partir de lo que el niño va demandando y va a necesitar. Entonces, la respuesta normalmente empieza primero por la respuesta que da la madre hacia los, hacia las demandas o hacia las acciones que hace el hijo o la hija, ¿no? La madre o el cuidador, por supuesto, no necesariamente la la madre, ¿no? A ver, leí un estudio, dice David, circuito normal neuropéptico, un mensaje químico que transporta señales entre las células nerviosas que transmite la sensación conocida como tacto agradable a la piel. Sí, o sea, eso es importantísimo también. Recuerden que incluso, ah, gracias David por la afirmación, por lo que estás comentando, porque en realidad, ¿qué es lo que, digamos, cuál es el medio de comunicación más importante cuando un bebé está muy pequeñito? ¿Cuál dirían ustedes que es el medio? Jessica, está levantando la mano, ¿quieres aportar algo? Rosalina nos dice la lactancia, perfecto, el afecto, ok, está perfecto, vamos a quedarnos un ratito con la lactancia y el efecto, pero la lactancia y el afecto, ¿a través de qué? ¿A través de qué? ¿A través de qué ocurre la lactancia y el afecto? La respuesta está hacia el final del comentario de David, a ver, chequen el comentario del David. Perfecto, el contacto físico, el contacto corporal, excelente, excelente, excelente. La mirada ocurre después, la mirada ocurre después, acuérdense que el niñito todavía, el bebé en cuanto ha nacido, todavía no logra mirar del todo. Identifica algunas imágenes, algunas formas se quedan grabadas gracias a estas conexiones neuronales, pero lo más importante es el contacto piel a piel, ¿no? O sea, todo ocurre primero por allí, ¿no? Somos como bien de tacto. Y eso, porque creen que ahora mucho se dice, bueno, el bebé nace y tiene que ser llevado, ¿no? En el parto tiene que ser llevado a acercarse a la piel con su mamá, tomar la primera leche materna, porque además esa primera leche materna es súper nutritiva y demás. Ese contacto físico, ¿no? Entonces son bien sensoriales, como lo menciona la Miss Liz. El olor también, después va entrando el olor, después va entrando la audición, la voz de mamá, la voz de papá, la voz de un tercer cuidador, la voz de una cuarta cuidadora. Todo eso va ocurriendo ahí. Qué buenísimo que lo vayan comentando, porque creo que la tienen súper, súper clara. Entonces, para pasar a otro momento, lo importante de aquí es que logremos entender que hay una interacción ida y vuelta, todo el tiempo, ida y vuelta. Si yo respondo como mamá a lo que tú me estás en ese momento necesitando, tú vuelves a responder y yo vuelvo a responder y esa respuesta tiene que ser afectiva, tiene que ser con paciencia, ¿de acuerdo? Por eso es que hablamos desde ese momento sobre el enfoque de cuidado cariñoso y sensible, porque eso marca una tendencia importante, ¿no? Pero yo les quiero mostrar ahora otra realidad, o más bien dicho, en esa misma línea, una realidad que también es importante de conocer. Miren, sabemos que normalmente las mujeres son las que cuidan más. Entonces, miren, aquí tenemos datos claves que son del dos mil veintidós, dos mil veintitrés, donde sabemos que el setenta y tres por ciento de las mujeres encuestadas que cuidan niñas, niños, adolescentes, de forma no remunerada asegura que se dedica solo a esta labor durante todo el día, ¿ok? Esta es una información que ha levantado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Solo se dedican a eso, ¿de acuerdo? El cincuenta y dos por ciento de cuidadoras y cuidadores no remunerados recurre a redes familiares para el apoyo, pues, en el cuidado, en la crianza, y usualmente es el apoyo de otra mujer. En el Perú, además, semanalmente las mujeres destinan veintisiete horas más que los hombres al trabajo doméstico y cuidado. Y en el ochenta y dos por ciento de los hogares peruanos, las mujeres asumen la mayor parte de las tareas domésticas y cuidado, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vamos tejiendo esta narrativa, ¿no? Importancia de que el cerebro del niño se desarrolle, porque eso va a ser importante para toda su vida. Importancia de la interacción, ¿no? Pero en paralelo a eso, fíjense que siempre las que tienen que cuidar mayormente son las mujeres, debido a diversos factores, ¿no? Hay todavía algunas ideas de respecto a que los varones deben ser proveedores, sobre todo económicamente, y desde allí son una fuerza laboral, digamos, importante, pero eso hace muchas veces que todavía se acreciente la brecha de género respecto a que las mujeres tienen que seguir relegadas a trabajos del hogar o de cuidado y muchas veces no remunerados, ¿no? Incluso hace poco en una encuesta también salió un dato bien relevante, ¿no? Que sólo el 20% de las mujeres que habían sido mamás, o sea, dos de cada diez mujeres que habían sido mamás, lograban regresar a sus trabajos o ser contratadas en nuevos trabajos, eso quiere decir que hay ocho que no logran trabajar de nuevo, ¿no? Interesante también, o sea, interesante en el sentido de que es una realidad palpable, ¿no? ¿Cuál es el, 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 por qué les muestro esta realidad? Porque esta realidad hace que para aquellas personas que cuidan haya una mayor carga de trabajo, pero también una mayor carga de salud mental, que es algo que muchas veces dejamos fuera, es una mayor carga, se le llama la doble carga de salud mental, es decir, tienes que ser persona, ser mujer, organizarte, ordenarte de acuerdo a tus cosas, pero además encargarte del cuidado de tu hijo, o de tu hija, normalmente, ¿de acuerdo? Normalmente, la mayoría de casos, pero además puede ser que al mismo tiempo seas una madre que trabaja, o que estudia, entonces, o mal remunerada, ¿no? Sobre todo, eh, en un país muchas veces en el que hace poco vi el rango de los, de los salarios mínimos, y somos como de los países de la región latinoamérica, estamos como entre los tres, cuatro últimos, más o menos, o sea, pagamos mal, ¿no? Y claro, imagínense toda esa realidad, y además tener que cuidar, ¿no? Y además que vengan, pues, en el, en el, en el cole, o en los programas sociales, en el centro de salud, te digan, este, bueno, cuida con, cuida con cariño, cuida sensiblemente, responde a todas las necesidades de tu hijo, de tu hija, y tú estás como pensando en ese momento, el que tienes que llegar rapidito a la casa para hacer algo, tienes que trabajar, o que no llegamos, no vamos a llegar bien a fin de mes, o de repente eres una mamita, una cuidadora que vive bajo una situación de violencia también, ¿no? Gente, todavía somos un país muy machista, ¿no? demasiado, ¿no? Entonces, puede ser que llegues a casa y estés bajo una situación de violencia, o de dominación, no necesariamente violencia física, violencia psicológica, entonces imagínense todo lo que pasa, ¿no? Y Jessica nos dice, la mayoría de mujeres se sacrifican por cuidar a sus hijos, se dejan su trabajo, yo pondría ese, sacrifican entre comillas, ¿no? No, no, no porque no lo hagan, sino porque, claro, ese sacrificarse, ¿qué significa? Significa pasar por tantas cosas que te limitan y que generan una gran carga. Esa gran carga podría estar teniendo, y ya lo estamos evaluando, podría estar teniendo resultados o efectos sobre la salud mental y el desarrollo de los niños, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña encuesta que nos llegó, que se ha estado elaborando en el último año, ¿no? Y esta encuesta nos dice que, miren, por ejemplo, el 25.5% de madres y padres que tenían niños menores de 3 años, sentía estrés al realizar sus actividades durante la crianza. Y un estrés no solamente relacionado a la crianza, ¿ah? Por eso es que le decía lo anterior, un estrés relacionado a la crianza, pero también a las otras cosas por las que tienen que estar preocupado o preocupada. Entonces es inevitable muchas veces que se sienta estresado, ¿no? Y por ejemplo, imagínate que el niño además tuviera una discapacidad. Aquí vemos que en niños con discapacidad de 6 a 17 meses, ¿no? 3 o 4 de cada 10 madres y padres presentaban también indicadores de estrés al desempeñar su rol parental, ¿no? Entonces, claro, no es solamente algo que nos estamos inventando los psicólogos, los educadores, personal de salud respecto a la crianza de los niños o respecto a cómo se están sintiendo los padres, ¿no? Ya hay una encuesta que se llama la ESIC, que cuando puedan la pueden buscar, digamos, así se llama ESIC, encuesta de evaluación socioemocional, ¿no? De los niños, y ya te va diciendo que esta situación tiene un impacto real, ¿no? Sobre el bienestar de la salud mental de las y los cuidadores, pero también sobre los niños, porque miren esta siguiente, este siguiente slide. 28.8 por ciento de madres indica que su niño se encontraba irritable o que estaba difícil de calmarse, mientras que el 28.9 por ciento tenía dificultades para seguir rutinas de cada lado, ¿no? Entonces, imagínense, además de las situaciones que les estresan a los padres, también los padres se van dando cuenta y van reconociendo que sus hijos también se encuentran más irritables, más fastidiados, que tienen muchas dificultades para incluir rutinas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tiene el 33.4 por ciento tiene dificultades para adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? ¿No? Una cifra que se eleva, miren, al 57.5 por ciento en caso de que el niño presente algún tipo de discapacidad, o sea, si además el niño tiene discapacidad, por lo menos cinco o seis de cada diez cuidadores que tiene un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad, sienten a sus hijos que están irritables, que es más difícil que se adapten a situaciones nuevas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo vamos tejiendo este entramado, ¿no? Sí, hay una oportunidad de desarrollo, hay una ventana muy importante, ese cerebrito no se va a desarrollar si no tiene todas las condiciones que requiere, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos también que es importante la interacción positiva, pero al mismo tiempo vemos que hay una situación de desigualdad que es notoria, ¿no? Y que es importante de mencionar, y al mismo tiempo vemos que ya se van dando algunas manifestaciones en su salud mental del cuidador o la cuidadora y también en el niño o la niña, hay un efecto directo, ¿no? Probablemente hace años atrás hablábamos más de temas de salud, ¿no? Oye, evitemos la desnutrición, ¿no? O sea, en los últimos veinte, veinticinco años el Perú ha tenido una apuesta importante y fuimos realmente un ejemplo en Latinoamérica de cómo vencer a la desnutrición, cuando había el programa del PAN, ¿no? El PAN nutricional. Un programón a nivel nacional y se mejoró un montón los estándares de desnutrición, casi que ya no teníamos desnutrición. Hablando de desnutrición, ¿ah? Que no es lo mismo que anemia. Anemia es otro gran problema, ¿no? Y esa sí no la podemos superar, al contrario, está subiendo la anemia, ¿no? Los últimos resultados del desarrollo infantil en el Perú han, han dado un, lamentablemente, un incremento de, de la anemia, ¿no? Estamos acercándonos al cuarenta y cinco por ciento de anemia, que no es poco, ¿no? Estamos hablando de cuatro de cada diez niños, casi cinco, ¿ok? Entonces, importante, importante, que ahora estemos hablando cada vez más también de las interacciones positivas como un factor relevante en el cuidado, ¿no? Que puede tener consecuencias positivas sobre la vida o sobre el desarrollo de los niños y las niñas, ¿ok? Pero miren, además, también existe una falta de información en los padres o en los cuidadores sobre lo que es importante para las niñas y niños. Yo me acuerdo que hicimos en el dos mil diecinueve cuando, cuando estábamos viendo algunos temas de desarrollo infantil y le preguntábamos a los padres qué era lo más importante y la mayoría decía, bueno, que mi hijo no esté desnutrido. Esa idea de la desnutrición se ha quedado muy presente en la cabecita de la gente, lo cual está perfecto, está bien, ¿no? Que mi hijo no esté desnutrido, que mi hijo tenga vestimenta, que mi hijo tenga alimentación, ¿no? Que, y que pueda ir al colegio. Pero muy pocos papás hablaron de, ah, para mí es importante que mi hijo, pues, reciba cariño, ¿no? Reciba afecto, que pase tiempo con sus padres, que juegue, que, que, y miren ustedes acá lo que está sucediendo, ¿no? Esta tablita nos muestra que el, eh, la cantidad de niñas y niños entre nueve y doce meses de edad que tienen una adecuada interacción entre la madre y el hijo. La interacción es un precursor del apego seguro, ¿no? No es que acá se está midiendo el apego como tal, no estamos midiendo qué nivel de apego tienen, si no estamos midiendo es qué tanta interacción entre la madre y el hijo hay. Y miren ustedes aquí, apenas un cuarenta y tres punto nueve por ciento, ¿no? Que también no es poco, pero digamos, esperaríamos aquí un resultado más alto, ¿no? Miren los años anteriores, además, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, años pre pandemia, estábamos un poquito mejor, pero después años pandemia, ha bajado esa interacción positiva, y de ahí ha subido también un poco, ¿no? Pero no necesariamente estamos al ritmo esperado, ¿no? Entonces, claro, como menciona ahí, eh, Darlin, probablemente no se da mucha importancia, eh, a la parte emocional, ¿no? Probablemente todavía no se da esa importancia a lo que también menciona Catalina, brindarles tiempo de tiempo en calidad, ¿no? Tiempo de calidad, tiempo de interacción positiva. Por eso es que este taller o esta charla que estamos haciendo es importantísima y la labor que ustedes hacen lo es también, ¿no? Porque tenemos la capacidad o tenemos la oportunidad de estar cerca de los padres, de las madres, de los cuidadores para decirles, oigan, pasen tiempo con sus hijos, abrácenlos, ¿no? Jueguen con ellos, pero sin distraerse tanto en el celular, o sea, estén presentes, ¿no? Ustedes vieron a ese niño, ese niño del video, cuando vio que la mamá estaba toda seria, al toque se dio cuenta, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros hijos o hijas cuando estamos distraídos o en otra cosa, ¿no? O como que queremos escucharle o no queremos escucharle. Yo me acuerdo hace poco que hubo, encontré por ahí una publicación en Facebook o una imagen, creo que, que decía que el niñito le decía a su papá, papá, escúchame, escúchame, y el niñito, el papá le decía, sí, te estoy escuchando, pero estaba con el celular, y el niñito le decía, no, pero escúchame con los ojos, ¿no? Ese escúchame con los ojos está diciendo, préstame atención real, ¿no? Préstame atención real, dame tiempo de calidad, o sea, mírame, ¿no? Mírame, tócame, abrázame, participa conmigo, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos concluir entonces a partir de esta realidad, no? ¿Qué podemos mirar? Podemos darnos cuenta, tal cual lo dice Facundo, que la parte emocional es entre, entre muchos otros factores, una de las más importantes, y los padres tienen la responsabilidad de darles tiempo de calidad siendo padres presentes. Gracias Facundo por responder a la pregunta sin que hayamos llegado a ese slide. Creo que eso es una, lo que has escrito es, es importantísimo, ¿no? Lo que menciona Rosario también, el contacto visual y físico es muy importante para que el niño se desarrolle en todo aspecto. Entonces me alegra que lo tengamos clarísimo, clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces puede ser, como dice Manuela, que aún cuando los padres estén en casa, no le den tiempo de calidad a sus hijos. Pues hay que trabajar hacia eso, hacia valorar más ese aspecto emocional, valorar más la salud mental, valorar más la interacción positiva a través de el cuidado cariñoso y sensible. Pero además, ¿no? Además, esto lo han venido, esto por ahí lo he ido leyendo, por ahí en algún momento han escrito, sí, los siete resultados, los siete resultados. Importante que también mencionemos los siete resultados. Pero además, obviamente, es algo que como país perseguimos, ¿no? Tenemos siete resultados que buscamos en la primera infancia hasta más o menos los cinco, seis años. Uno de ellos se llama apego seguro. Otro más abajito se llama camino solo. Otro más abajito se llama comunicación verbal efectiva. Otro se llama regulación de emociones. Esto se llama función simbólica. ¿Por qué menciono estos? Estoy dejando un ratito de lado el nacimiento saludable y el adecuado estado nutricional. ¿Pero por qué menciono principalmente estos cinco? Porque están, o sea, todos están ligados, pero estos cinco están íntimamente ligados porque tienen que ver explícitamente con un tema de interacción positiva. Si yo mejoro el apego seguro, tengo un niño con confianza y seguridad, como lo mencionaron ustedes al inicio, para evidentemente gatear, sentarse, pararse. Hay movimientos básicos que, claro, no ocurren así, ¿no? Ocurren un poquito más, más despacio. Pero si tengo apego seguro y tengo buena interacción desde muy chiquititos, también voy a tener la oportunidad de que el niño desarrolle correctamente su comunicación verbal. Porque va, voy a hablarle a mi hijo y mi hijo va a escuchar. No sé si deben ustedes haber escuchado el tema de la explosión del vocabulario, ¿no? Que no quiere decir que el niño ya habla, pero hace el intento, hace el primer acercamiento al vocabulario, ¿no? Como por ejemplo, cuando le dices a un niño, este, ¿qué animalito es este? Y le señalas un perro, y claro, el niño, cuando es muy chiquitito, no te va a decir perro, pero de repente te dice, guau, guau, ¿qué está haciendo en ese momento? Está intentando poner en palabras algo que está observando, algo que en imagen lo está notando, ¿no? ¿De acuerdo? O cuando le dices a un niño, ¿cómo hace un perro? No hay ningún perro en la sala, no hay ningún perro en la calle, no estamos viendo al perro, pero le preguntas, ¿cómo hace el perro? Y el niño te dice, guau, guau, ¿qué está ocurriendo ahí? Está ocurriendo que está trasladando en su cerebro la imagen de un perro. Y luego la puede transmitir a través de ciertas palabras. Eso tiene que ver mucho con la comunicación verbal y con lo que mencionamos al final también de función simbólica, que la función simbólica es más compleja, por supuesto, ¿no? Y la regulación emocional, que creo que es uno de los resultados más importantes que va a marcar un una mirada clave para el desarrollo del niño hacia el futuro, ¿no? Incluso en la vida adulta, incluso que marque una tendencia importante en las relaciones saludables que tengamos durante nuestra vida, ¿no? Eh, la regulación de emociones tiene que ver con el tema de la gestión emocional, de la inteligencia emocional, ¿no? Con la capacidad de tener paciencia, de esperar, de respirar, de pensar un poco mejor las cosas, de no tomar decisiones apresuradas. Todo eso se puede ir desarrollando y se puede ir entrenando desde muy pequeños, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, una mirada muy importante respecto al desarrollo del ¿ok? Entonces, vayamos entrando un poco más en la importancia que tiene cuidar desde la mirada del, eh, del enfoque, digamos, más sensible, más responsivo, más cariñoso, ¿ok? Vamos a mirar este videito. Me parece muy interesante. Yo, si algo recuerdo de mi abuela, es que siempre tenía tiempo para mí. Recuerdo que tachaba los días en el en el que todos nos metíamos en el coche y llegábamos al pueblo donde vivía. El que me ha cambiado mucho. Como dice Víctor Cúper, vivimos como pollos sin cabezas. Vamos de un lado para otro, corriendo sin ser conscientes, muchas veces, de lo que hacemos. Entrelazamos toda el tiempo, tareas por hacer. Entonces, todo este estrés genera que sigamos incapaces de acompañar los nuestros hijos desde la calma, desde la serenidad, que mostremos muchas dificultades de ser coherente con lo que les decimos y con lo que hacemos. Entonces, también es muy difícil encontrar un equilibrio entre la sobreprotección y la permissividad. Entonces, deberíamos cambiar nuestra forma de acompañarles. Al final, nuestros hijos lo que necesitan es que estemos presentes y disponibles, que los acompañemos sin condición, sin etiquetas, aceptando tal y como son. Entonces, yo soy una fiel defensora de la pedagogía del querer, una pedagogía que se basa en un acompañamiento desde el amor incondicional, desde la confianza, desde el respeto, desde la creación de un vínculo sólido y desde la disponibilidad. Los nuestros hijos, al final, necesitan de nosotros el nuestro cariño, el nuestro amor, la nuestra ternura y, sobre todo, que establecemos con ellos un vínculo fuerte. Y ese vínculo es el que les dará seguridad ante la vida. Entonces, no podemos olvidar que nuestros hijos necesitan de nosotros diariamente muestras de cariño y de afecto. A veces, esa sociedad ha olvidado la importancia que pueden tener los besos, los abrazos, las palabras calentan... Entonces, hay que apostar porque nuestros hijos tengan a diario abrazos que se mueven a todas las circunstancias, besos que regalen oportunidades, que hagan, por ejemplo, más sencillas las despedidas. También necesitan palabras que les alientin, que les diguin que lo están haciendo muy bien y, sobre todo, también necesitan de nuestras miradas. Unas miradas que creen complicidad, ¿no? Y que les digan que, pase lo que pase, vamos a estar al su lado. Sagan decía que amar es mucho más que querer. Sí, amar es comprender. Entonces, al final, lo que necesitan nuestros hijos es nuestro tiempo y nuestra comprensión. Estamos viviendo también épocas singulares, ¿no? Es una época en la que lo común es la incertidumbre, tal vez. ¿Cómo les enseñamos a nuestros niños a afrontarla? Mira, Kant decía una frase que me parece que nos va perfecta en la actualidad. decía que la inteligencia de una persona se mide con la capacidad que tiene de soportar la incertidumbre. Sofremos constantemente crisis económicas, sanitarias, que hacen que sea imposible prevenir lo que va a pasar mañana. Entonces, esta incertidumbre, tanto a los adultos como a los niños, genera mucha inseguridad. Provoca que nos sentimos muy vulnerables. Entonces, sí que es verdad que a nuestros hijos no podremos explicarles jamás cómo será el futuro, ¿no? Y, al final, es lo que menos nos tienen importar. Lo que tenemos que hacer es darles las estrategias para que, cuando se encuentren ante esta incertidumbre, le puedan hacer frente. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? le tenemos que enseñar a dar respuesta al cambio y saber hacer frente a la error. Entonces, tenemos que ayudarles a entender este mundo cambiante que a nosotros, los adultos, nos cuesta muchas veces entender. Tenemos que enseñarles a tolerar la frustración, que no siempre van a conseguir todo aquello que se proponga. Entonces, debemos ser el mejor modelo de gestión ante la incertidumbre que ellos puedan tener. Hay que motivarles, sobre todo, que se haguen preguntas y que busquen respuestas ingeniosas, ¿no? Porque no sabemos a lo que le van a tener que hacer frente. Hay que trabajar mucho para que desarrollen correctamente su autoestima, su autonomía personal, la empatía. Hay que potenciar mucho que desarrollen la inteligencia social. Es muy importante poder hablar con ellos de la incertidumbre sin tapos y compartir que a todos nos hace sentir vulnerables. Tienen que sentir que ante esta incertidumbre estamos a su lado sin condición. Pase lo que pase o hagan lo que hagan. Perfecto. Entonces, preguntémonos un poquito ahí. Escribámoslo en el chat aunque ya venimos escribiéndolo o si alguien quiere comentar también podría encender su micro. Pero entonces, ¿tiene sentido cuidar o educar desde el afecto como así tiene sentido? ¿no? La última vez que hicimos esta pregunta en un espacio presencial, ¿no? Una de las personas decía o rememoraba una experiencia personal, ¿no? en la que recordaba a su madre cuidándola y diciéndole algunas frases, ¿no? y que eso le permitía como conectar con ese momento importante de su vida en el que se había sentido querida, que se había sentido amada, que se había sentido acompañada por alguien sin ser juzgada, por ejemplo, ¿no? Y nos hacía reflexionar un poquito en que esos momentos de afecto, de comprensión nos transmiten calma, nos dan seguridad, nos dan confianza, ¿no? genera un entorno positivo que por ahí también lo han mencionado, ¿no? un entorno seguro que es fundamental para la evolución del niño, lo decía Emma, por ejemplo, ¿no? y que es sumamente relevante, ¿no? pero además y gracias por los comentarios que van poniendo ahí, ¿no? que el afecto es primordial, van desarrollando diversas emociones y sensaciones, tiene mucho sentido ser cuidado con afecto, pero además es natural además hacerlo, o sea, no hacerlo es un poco ir también en contra de nuestra naturaleza, ¿no? y ahí Cintia lo menciona, que bueno que Cintia lo dice, somos seres también afectivos, profundamente sociales, ¿no? que construimos nuestra identidad y crecemos también a partir de la interacción con otros. entonces privarnos a veces del afecto y del cariño va un poquito también en contra de lo que realmente somos, ¿no? y además que cuando somos pequeñitos pequeñitas cuando crecemos necesitamos eso, ¿no? entonces para cerrar ahí con algunas ideas claves y ir acercándonos un poco a la reflexión final del momento, ¿no? es importante que entendamos que el enfoque de cuidado cariñoso y sensible es un enfoque educativo también es un enfoque de crianza ¿no? y lo que busca precisamente es centrarse en el desarrollo socioemocional y cognitivo de las niñas y niños, ¿no? y eso también tiene una explicación psicológica digamos notable ustedes habrán escuchado teorías del desarrollo como la de Piaget por ejemplo en la que relaciona muchísimo siempre el desarrollo cognitivo asociado a un desarrollo emocional, ¿no? tienen que ir de la mano una con otra ¿no? porque si no el desarrollo cognitivo podría haberse limitado si no hay además una estabilidad emocional suficientemente adecuada que lo que permita ese desarrollo cognitivo ¿de acuerdo? este enfoque además se basa en la idea de que los cuidadores deben brindar un ambiente afectuoso seguro estimulante para que las niñas y niños puedan desarrollarse de la manera más oculta posible ¿no? también este enfoque enfatiza la importancia de establecer relaciones afectivas sólidas entre los cuidadores y las niñas y niños ¿no? así como la necesidad de responder de manera sensible a sus necesidades emocionales y física si ahí está un poquito acuérdense del primer video es esa esa situación mega mágica que sucede en ese momento cuando el niño ve que su mamá no tiene ni expresión alguna en el rostro y que al toque se da cuenta parte de eso de la necesidad de responder de manera sensible ¿no? de responder de manera adecuada ¿no? hace poco estaba leyendo un estudio por ejemplo respecto a los niños institucionalizados ¿no? que son estos niños que bueno han quedado en situación de abandono muchas veces y que luego viven con instituciones ¿no? llámese inavidis puericultorio entre otras y uno se comienza como a dar cuenta que es difícil que el niño desarrolle una interacción y un vínculo con un cuidador porque además tienes a un cuidador que tiene que cuidar a 20 20 niños o a más ¿no? entonces muchas veces esos vínculos son muy ambiguos ¿no? o son muy evitativos ¿no? te quiero pero te mantengo lejos porque estoy aprendiendo que el cariño y el vínculo no debe ser saludable ¿no? al contrario debe ser doloroso entonces crecer desde ese lado del dolor no es efectivo no es positivo y tiene un impacto además biológico y neurológico que ya hemos visto que ya hemos visto al inicio ¿no? y claro lo que ustedes van mencionando es muy importante ¿no? porque eh todo lo que ocurra en nuestras edades más tempranas sobre todo desde este lado afectivo y emocional va a tener un impacto muy importante en la estabilidad emocional que tengamos como adultos ¿no? entonces ese aprendizaje que obtenemos a los primeros años de vida son sumamente relevantes para los años posteriores ¿no? seguimos también este enfoque promueve la idea de que los cuidadores deben ser modelos positivos de comportamiento y comunicación ¿no? eso es algo que a veces dejamos de lado pero es importante mencionarlo o sea una cosa es responder positivamente y sensible de manera sensible a todas las necesidades que tengan nuestros hijos hijas o niños de los que estamos a cargo pero también es importante ser un modelo positivo de comportamiento y de comunicación constantemente ¿no? porque ya llega un momento en el que el niño comienza a aprender sobre todo por observación ¿no? por observación y por modelaje es un poco parte del aprendizaje social ¿no? que mencionaba Bandura que mencionaba Vygotsky ustedes lo habrán habrán checado esa información en algún momento recordarán ¿no? los años del pregrado la información entonces claro si no soy además un modelo positivo de calma de diálogo de cuidado también es es más difícil que el niño desarrolle esas acciones ¿no? también este modelo se centra en crear relaciones de apego seguro y ya las hemos visto al inicio en proporcionar un ambiente óptimo de apoyo emocional y de estimulación cognitiva que promueve el desarrollo integral por supuesto ¿no? y como contribuyen entonces al bienestar y al desarrollo de las niñas y los niños de la siguiente manera primero ya lo mencionaban ustedes con el establecimiento de vínculos seguros de relaciones afectivas sólidas ¿no? que es una base sólida para el desarrollo socioemocional saludable que ayuda a que los niños y las niñas se sientan seguros amadas valoradas tal cual tal cual son respetadas también ¿no? fomenta también el desarrollo emocional ¿no? promueve que digamos la sensibilidad hacia las necesidades emocionales de las niñas y niños y la capacidad de una respuesta adecuada por parte de los cuidadores esto va a ayudar a establecer relaciones interpersonales saludables ¿no? pero también va a permitir o va a ayudar a que el cuidador tenga más y mejores opciones para criar ¿no? yo sé que a veces por ejemplo hace poco incluso conversábamos con un grupito de madres que están participando de un proyecto de salud mental para cuidadores y ellas decían una de ellas me decía es que joven a veces perdemos la paciencia ¿no? o sea a veces ya no tengo más paciencia se agota mi paciencia y reconozco que en algún momento he acudido a algunas prácticas de castigo físico ¿no? he tenido que sacar la correa he tenido que dar un manazo en las nalgas entre otras cosas ¿no? entonces claro lo reconocía esta mamá con 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 dificultad ¿no? con cierta pena con cierta tristeza pero también me hacía pensar a mí en que es este real lo que esta madre me está comentando ¿no? o sea no todo tampoco es como color de rosa y no siempre es fácil estar desde esta mirada de el cariño el respeto la sensibilidad pero sí que hay que hacer un esfuerzo por hacerlo porque hacerlo no sólo implica cuidar más y mejor a mi niño sino además que rompo ciclos de violencia ¿no? de repente yo soy una persona la que desde muy pequeño pequeña criaron con castigos físicos bueno puedo decidir no hacerlo más puedo decidir no repetirlo ¿no? y acercarme desde desde otra mirada ¿ok? está levantando la mano Jessica Jessica ¿quieres aportar algo? Jessica Patricia verá muchas gracias muchas gracias por permitirme participar agradezco la información que nos está brindando es muy importante pero hay un detalle hay un detalle nosotros como docentes que estamos en el ejercicio de la carrera y que vivimos esta situación todos los días porque todos los días tenemos contacto con los niños ser padre de familia bueno no no nacemos sabiendo ser padres ni hay una escuela donde vamos a estudiar a ser padres lo aprendemos en el ejercicio lo aprendemos en la experiencia y es necesario que el docente incida más en este tema porque si bien es cierto el trabajo principal es con nuestros niños pero ahora estamos viendo que hay una gran necesidad de trabajar con los padres de familia entonces la el contexto actual es diferente antes el padre de familia se dedicaba a generar con el trabajo el dinero para que no falte en casa y la mamá se quedaba encargada de justamente este afecto este apego estas atenciones y bueno muchas familias han crecido de esa forma sin embargo ahora es distinto ahora sale a trabajar papá y mamá entonces casi hay mucha ausencia de los padres de familia y sumado a ello se supone que la tecnología debía traernos la la bondad de de hacer más fácil nuestra vida sin embargo cuando no la utilizamos adecuadamente en realidad nos trae un problema porque está reemplazando incluso a padres y madres porque ahora los niños eh incluso eh prefieren estar con el teléfono que tal vez interactuar con los papás porque se les ha acostumbrado de esa forma en los 20 años de trayectoria profesional definitivamente estoy convencida que si no hay una estabilidad emocional íntegra en los estudiantes la la el aspecto cognitivo viene con dificultad porque si hay una estabilidad emocional lo demás cae por su propio peso gracias muchas gracias muchas gracias estimada Jessica claro y es bien importante lo que lo que mencionas no eh hay que hay siempre hay que hacer como un esfuerzo entre tratar de aterrizar lo más posible lo que teóricamente miramos eh respecto a lo que realmente ocurre ¿no? por eso es que les mencionaba al inicio estos factores relevantes y vamos tejiendo un poco la información ok el cerebro se va a desarrollar ok ventana de oportunidad ok ¿quiénes son las que cuidan más? ya hay una situación de desigualdad que haya que hace que haya una una carga de salud mental y de labores más importante y ya se están mostrando efectos en el bienestar emocional y mental de los cuidadores y también de los niños ¿no? podríamos seguir tejiendo ese entramado y decir ok acá tiene un factor importante el esquema laboral de los padres están o no están presentes en el hogar aquí tiene otro punto importante la tecnología como lo has comentado me parece bien chévere que lo hayas mencionado porque nos ayuda como a a a mirar este diagnóstico de cómo se está dando la situación ¿no? pero ahí yo creo que hay dos cosas importantes que hay que considerar por un lado ahora cada vez más o digamos en los últimos años se viene hablando ya no sólo de cuidadores individuales ¿no? sino de entornos de cuidado ¿no? no sé si han escuchado esta frase para crear un niño se necesita una comunidad ¿no? entonces ¿qué nos está diciendo eso? claro yo soy el responsable de mi hijo o de mi hija yo tengo que cuidarlo yo tengo que criarlo ¿no? pero ¿cuánto me va a favorecer a mí que en la zona donde yo viva por lo menos haya un lugar seguro y saludable ¿no? donde podamos estar ¿cuánto me ayuda a mí que el docente o la docente de la escuela sea mi aliado principal para el cuidado y observar a mi hijo en los momentos en los que yo no estoy con él ¿cuánto me va a ayudar a mí que otra persona que me ayude en los momentos en los que yo en los que yo no estoy en los que estoy trabajando tenga un mensaje igual parecido en simultáneo respecto a cómo quiero crear a mi hijo ¿no? entonces muchas veces las familias cuando acuden a a otros familiares dialogan conversan o deberían dialogar y conversar para ponerse de acuerdo a ver ok es inevitable que vea tele pero ¿cuánto tiempo? ¿no? ¿qué solemos decirle cuando por ahí hace una pataleta? o sea el tipo de respuesta que yo entrego a mi hijo a mi hija cuando hace una pataleta debería también de ser una respuesta muy parecida la que hace otro cuidador u otra cuidadora cuando yo no estoy con él ¿no? entonces tengo que organizarme y tiene que ser un podríamos hablar y tratar de luego investigar estudiar a ver cómo se da esto pero entonces quizás ya tendríamos que hablar con mayor énfasis sobre entornos de cuidado cariñoso y sensible por ejemplo ¿no? quiénes somos los que cuidamos y cómo cuidamos y cómo entregamos esta especie de cuidado cariñoso y sensible ¿no? eso es muy importante ¿no? es muy importante entonces también en la escuela en la comunidad en la familia los niños iraníes nos van necesitando ¿no? ¿y cómo nos necesitan? firmes en cierto momento pero no agresivos cariñosos pero tampoco tan absorbentes respetuosos pero no distantes presentes pero no posesivos ¿no? también hay que darles espacio ¿no? tolerantes pero no sumisos o no permisivos con autoridad para poner ciertos límites pero no autoritarios pacientes pero no indiferentes y cuidadosos pero no sobreprotectores por ejemplo entonces requiere el cuidado cariñoso y sensible si lo vamos complejizando más requiere de justos equilibrios ¿no? que no está tan fácil no está tan fácil sobre todo si no tengo mucho tiempo para pensar en esto y lo que quiero hacer es preparar la lonchera dejarlo en el colegio salir de la casa regresar trabajar almorzar y dormir temprano porque el día siguiente volvemos a la rutina a veces estamos como tan en las rutinas que nos desconectamos un poco de estas cositas pero es importante creo que además desde la labor de la escuela somos las y los docentes los que deberíamos tratar de recordar siempre estos aspectos a las madres y a los padres que como tú bien decías Jessica no lo han aprendido no se les ha enseñado pero creo que ser parte de la educación inicial incluso antes de entornos digamos escolarizados en espacios diferentes de cuidado entonces uno podría decir ok transmitamos este mensaje para que a los papás se les quede más rápido en el chip que aún con todas las ocupaciones que vienen aún con todas las preocupaciones que tienen intentemos tener entornos seguros de cuidado e intentemos tener una mirada siempre desde el cuidado cariñoso y sensible ¿no? por supuesto es mucho más complicado el tema de lo que lo estoy diciendo pero creo que puede estas ideas dar algunas luces para 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 afrontarle para afrontar estos temas ¿no? solo quiero cerrar mencionando que también este enfoque este enfoque de cuidado cariñoso va a apoyar el desarrollo cognitivo también va a promover el autoestream y la confianza ¿no? que digamos va a ser absolutamente relevante también para los retos que pueda enfrentar este niño niña más adelante les ayuda a tener una imagen positiva de sí mismos y una actitud positiva hacia el mundo que los rodea ¿no? a veces nos hacemos algunas creencias erróneas en la cabecita de que no valemos o que no somos importantes o que no somos suficientes y que tiene que ver mucho con experiencias tempranas donde nos han demostrado que a veces pues no sé como que lo estamos haciendo todo mal ¿no? pero si hay una un cuidado más cariñoso más sensible que valide tus emociones que valide tus intentos de manera positiva vas a tener una imagen positiva de ti mismo que te ayude a enfrentar los demás con una actitud positiva ¿no? evidentemente también reduce las situaciones de estrés y ansiedad un niño o una niña puede sufrir estrés y ansiedad sí, totalmente ¿no? y se estudia cada vez más ahora entonces si estamos en un entorno seguro predecible puede ayudar a reducir estrés y ansiedad y puede permitir evidentemente que los niños enfrenten los desafíos cotidianos con mayor confianza con mayor resiliencia con mayor afrontamiento ¿no? ok sé que hay algunas manitos levantadas que seguro hay algunas preguntas y consultas vamos a dar algún espacio para eso les pediría por favor que rápidamente dado que estamos como en tiempo pero que rápidamente tratemos de escribir en el chat con qué aprendizaje nos quedamos hoy hemos tejido un poco una situación y hemos mirado qué es el enfoque de cuidado cariñoso y sensible entonces ¿cuál dirían que es como cuál dirían que es el aprendizaje más importante que se quedan con el que se quedan el día de hoy? y después vamos a ver un videíto que está bien chévere que creo que puede ayudar muchísimo a cerrar la idea los voy leyendo los voy leyendo y mientras van escribiendo les comento que por ejemplo hay algunos tips que a mí me parece que son bien chéveres cuatro cositas que creo que son claves lo primero es siempre tener disponibilidad o sea estar disponible estar allí no siempre presente porque no siempre podemos la realidad es otra ¿de acuerdo? pero tratar de estar lo más disponible posible y si no soy yo otro cuidador que en equipo conmigo que en alianza conmigo está disponible para las necesidades del niño y la niña lo otro es accedibilidad que podamos dedicarles tiempo y atención lo otro es la sintonización emocional que podamos ser empáticos que podamos validar las emociones y las emociones eh son relevantes también no le quitemos esa importancia que tienen en la vida de los niños y las niñas y finalmente bueno aquí se me fue una letra pero la idea es que diga ser responsivo ¿no? donde cubramos y donde respondamos con afecto eh a nuestros niños creo que está que hay muchas ideas que están escribiendo aquí eh educar con afecto pusieron el afecto aseguran los niños hay que dar interacciones positivas hay que educar con amor y paciencia eh el afecto y el contacto físico es fundamental bien 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 hay muchos aprendizajes muy interesantes buenísimo vamos a cerrar con un videito y luego si nos da el tiempo ahí con eberi nos dirá vamos a vamos a de pronto a darle paso a algunas manitos levantadas que quizás hay algunas consultas ok miren este videito espérenme entonces no conseguí ver cómo era la felicidad tuvimos que parar porque los niños llevaban eh sin comer 15 días entonces ya lo saqué y cuando cogí a un niño lo cogí de la de la silla le di un beso el niño empezó a llorar yo me puse muy nervioso con un niño llorando que no era mío entonces llamé a la madre y se lo di a la madre y la cámara no sabíamos que la cámara estaba grabando todavía pues en ese preciso momento pudimos ver cómo es exactamente la felicidad lo que vais a ver en tiempo real dura 5 segundos pero esos 5 segundos lo vamos a ver en 2 minutos y así es la felicidad el código de la felicidad Esна ¿Quién es el bebé? cara de culpabilidad Alejandro cara de… hace ya 5 ooooh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es cierto que el desarrollo va a tener que ver con muchos componentes, hablar de desarrollo infantil es complejo en general, sobre todo si ahora enfrentamos problemas serios como la anemia, como el acceso al agua potable, como la violencia, la orfandad por ejemplo, incluso post pandemia. Pero hay un factor del que tenemos que hablar más y por eso creo que es importante el tema de hoy. Y felicito la iniciativa y la organización porque cada vez más se están dando espacio a que hablemos de esto, del cuidado sensible, del cuidado cariñoso, de la respuesta que tenemos que tener a las necesidades de los niños y de las niñas, que no son temas como tan precisamente nuevos, pero que se vienen hablando más. Y creo que lo más importante es que haya la capacidad de responder sensiblemente a todo lo que el niño demande. Y eso tiene que venir bajo el brazo, que no necesariamente lo encontramos en la teoría, pero eso tiene que venir alineado a la capacidad organizativa que también deberíamos de buscar tener como adultos. Porque es cierto lo que mencionaba Jessica, no siempre vamos a tener la oportunidad de conocer toda esta información o de tener aliados en el cuidado. Entonces, ¿cómo puedo generar entornos de cuidado más seguros con ciertas personas que puedan ayudarme hacia eso? Es todo un reto, es todo un reto, pero que es importante que hablemos de cuidado cariñoso y sensible para precisamente asegurar el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, nada, les agradezco muchísimo su atención y su participación, el chat ha reventado, lo cual es bastante positivo, y creo que todos los aprendizajes que van escribiendo aquí están buenísimos, hay ideas súper interesantes que incluso no las hemos tocado, pero está muy bien. Así que les agradezco muchísimo su atención. Evelyn. Diego, muchas gracias, esta es la única sesión en la que nos hemos pasado de los 60 minutos reglamentarios, pero que la hemos disfrutado grandemente, y hay una participante, Patricia, está renombrada como Patricia con mayúscula, y escribió un mensaje en la que creo que se reduce toda la intención de este primer módulo. Cuando ella puso, lo recibido en la infancia será reflejado en el adulto. Guau, cuando leí que esta maestra o este auxiliar quizás entendió el mensaje o ya lo tiene incorporado e interiorizado, significa que hay una aliada en ese espacio educativo y en donde se alinea con lo que decía la maestra Jessica, ¿no? La intención de este espacio no es para enseñarles a la maestra más de lo que ya saben, sino potenciarlas con argumentos científicos, sólidos, para que también eduquen a esos padres. Gracias, Diego, gracias por tu tiempo, mira, hemos estado en sala alrededor de 264 personas, teníamos que por ser una fecha festiva, los participantes no se unan, pero están muy conectados con este programa formativo, y gracias, Diego, por cerrar este módulo así, de lujo. Por favor, coméntale a los participantes tu canal de YouTube para que te vean, te sigan. Oh, sí, claro, claro. Bueno, yo tengo un canal en YouTube que se llama La Rueda, ahí voy a ver si les puedo, mientras hablo, dejar el enlace. Este es un canal que lo he dedicado a temas de infancia, de adolescencia, pueden suscribirse, ¿no? Y básicamente lo que hago es hablar con diversos especialistas, invitar a diversos especialistas para hablar algunos temas en relación a la infancia, ¿no? Hemos hablado de educación temprana, hemos hablado de nutrición infantil, hemos hablado de la lactancia materna, la sensibilidad parental, por ejemplo, que es un tema asociado, ya como otro camino de este tema que hemos visto el día de hoy. Y hay muchísimas cosas más, así que pueden como entrar, divertirse un poco buscando el canal, y escuchar también, pueden dejar sus comentarios como de oye, nos gustaría que se hable de tal tema, y eso también ayudaría muchísimo para poner como nuevos temas en la, no sé si nuevos temas, pero temas importantes o urgentes en la palestra, ¿no? Porque si ustedes ven el mundo de las redes sociales, de la noticia, no necesariamente se está dando espacio a temas de infancia, aun cuando estamos enfrentando problemas serios, ¿no? Como lo decía, como la anemia. Entonces creo que es una buena opción para difundir estos temas y para dialogarlos, ¿no? Perfecto, gracias Diego. Yo igual les voy a pasar al equipo tu canal de YouTube por el grupo de WhatsApp. Y gracias a todos, gracias Diego, por tu tiempo y por darnos tus enseñanzas. Un abrazo y gracias a todos por participar hoy. Los dejo porque ya tengo que abrir sala para una siguiente reunión. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias a todos y todas.